Hola a todas, ¿cómo están? Ojalá estén súper bien, acá les habla Romina, tarotista y numeróloga y el día de hoy vamos a ver una pregunta muy especial esa pregunta se refiere a si van a tener ustedes un reencuentro hacia un futuro cercano con esa persona tan especial vamos a elegir entre el búho, el ángel y el gato esas son las tres opciones, búho, ángel, gato vamos a comenzar por el búho, piénsenlo, respiren profundo, concéntrense en la respuesta en la selección sería búho, ángel o gato entonces vamos a ver van a tener un reencuentro más adelante con esa persona tan especial que fue para ustedes en algún minuto de su vida esa es la pregunta concreta y aquí les voy a mostrar la respuesta bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas las integrantes de Romigela en Tarot síganme en Facebook como Tarot Luna y en Instagram como Romigela en Tarot vamos a ver entonces los que eligieron el búho que es lo que dice las cartas los que seleccionaron el búho les puedo decir que por el momento acá lo que refleja las cartas es que esta persona ya ha organizado su vida esta persona ya tiene otro compromiso con otra persona ya entró en una relación tiene otros objetivos tiene otras metas a alcanzar y esta persona lo que más le ha costado sí, es dejar atrás a ustedes ya, le ha costado salir de eso sin embargo esta persona cree que con la ayuda de haberse integrado o haberse haber reiniciado un nuevo romance cree que va a ser posible dejarlos atrás de acuerdo a la respuesta si van a tener un reencuentro pronto medio difícil porque esta persona realmente ya está en una relación ya está con otra persona y simplemente en sus objetivos está tratarse de sanar de la relación anterior ayudándose con otra persona eso sería entonces a los que eligieron vamos a continuar con el ángel el ángel los que eligieron ángel vamos a ver si van a tener un reencuentro más adelante con esa persona especial estoy barajando las cartas barajando las cartas del tarot para que tengan una respuesta clara precisa que ustedes requieren a las personas que eligieron el ángel acá se puede apreciar que esta persona está tomándose un tiempo está tratando de sanarse de viejas viejos enojos rabias emociones negativas que haya podido sentir en algún minuto cuando estaban en relación con ustedes está dejando fluir también está dejando que todo está este tiempo dejando fluir y ver que sucede acá se puede apreciar que aún no los ha olvidado que aún aún están en su corazón que él está viendo cómo acercarse a ustedes de qué forma planificando viendo las herramientas necesarias para lograr el objetivo de acercarse para en un futuro quizás pueda haber una nueva oportunidad una nueva relación amorosa puede ser una relación más estable más duradera pero comenzando primero con una simple amistad ¿ya? esta persona está planificando esta persona lo está pensando aún está viendo cómo acercarse a ustedes pero de acuerdo a la pregunta si se van a acercar o van a tener una relación con su pareja anterior si van a tener un reencuentro la respuesta es sí con posibilidades de que pueda surgir una linda amistad junto a una linda relación otra vez aquí está el ángel los que eligieron esa linda respuesta vamos a ver ahora vamos a seguir barajando las cartas para ver las personas que habían seleccionado la palabra o la selección mejor dicho gato si van a tener un reencuentro más adelante estoy barajando las cartas para poder seleccionar de mejor manera posible esta respuesta para poder las cartas de mejor de mejor para poder Ya Voy a seleccionar 3 cartas El loco El 4 de espadas Y el arcano mayor Los enamorados Esa es la carta O las cartas que han salido De la selección de gato Las personas que hayan elegido Esta selección Les puedo decir Que esa pareja O esa persona especial Que ustedes quieran un reencuentro Toma un tiempo En que Estaba Indeciso Un poco inmaduro No tenía ganas Como de De estar en una relación seria No tenía ganas De involucrarse Comenzó a Siempre con Estar En una situación Más bien a la defensiva Haciendo lo que él quería Sin tomarla mucho en cuenta Y por eso Se produjo Este alejamiento Sin embargo Pasado un tiempo Esta persona Comenzó A analizar Sus sentimientos Comenzó a sanarse También De las emociones Que hayan tenido En la relación En sí Y comienza Este proceso De sanación interna Quizás viajando Quizás haciendo Otras cosas Pero comenzó Este proceso Y en este minuto Los que eligieron Del gato Esta persona Va a tomar Una decisión Con respecto A estos sentimientos Va a tomar Esa decisión Que puede ser Muy probable Que se acerque A ustedes Primero como Amistad Porque realmente Él quiere Esta persona Quiere Ver bien Esos sentimientos Que tiene ¿Ya? Y va a comenzar A acercarse Como amistad Y dejar fluir Para tomar Más adelante En un futuro Más lejano Una muy buena Decisión Con respecto A qué hacer De su vida Porque por el momento Él está sanándose Está sanando Sus rencores Sus rabias Haciendo otras Cosas Para Tomar Una muy buena Decisión De acercarse A ustedes Por lo tanto De acuerdo A la respuesta Está Está en un proceso De Pensar De reflexionar Y esperar Un tiempo Dentro de este año Que hayan Posibilidades De un reencuentro Y posibilidades Quizás De involucrar De nuevo Sus sentimientos Puros Y sus sentimientos Verdaderos Ya Así que Esa era la selección Del día de hoy Ojalá les haya ayudado Con esta Lectura De tarot Ojalá Que hayan tenido Una muy buena Respuesta A lo que ustedes Querían Recuerden Que Estas son Tiradas Interactivas Donde ustedes Tienen que pensar Tienen que tomar Una buena decisión También En la selección De las tres De los tres objetos Que les mostré Para que escuchen Su respuesta ¿Ya? Eso sería el video Del día de hoy Mi celular El más 56993453673 Para El que quiera Sacarse el tarot En privado Para agendar Una hora Y decirle Los valores No hay problema En que me puedan Contactar ¿Ya? Que estén Súper bien Y nos vemos Si Dios quiere Muy pronto En otra lectura Interactiva Aquí en Youtube Suscríbanse A mi canal Pónganle Me gusta Al video Compartan El video Que les llegue Más gente Esta ayuda Y Por favor Continúen Siguiendome Porque haré Más videos Interesantes ¿Ya? Un abrazo Que tengan Un muy buen día Chao Chao